Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Un macabro hallazgo. Se registró en el sector de Francisco Javier aquí en Valledupar. Un hecho que tenía años de no presentarse. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. El cuerpo fallado envuelto en bolsas plásticas y en avanzado estado de descomposición por habitantes de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Cabe señalar que el CTI de la Fiscalía realizó las labores forenses del cadáver que se encuentra como NN. Sí, está por establecer este caso. Repito, es del día de hoy. Se encontró envuelto en un plástico. Todo el material probatorio y el cuerpo fueron trasladados a medicina legal. Pues al parecer hay alguna hipótesis de que fue arrojado en el lugar, en eso de la madrugada. No se sabe ciencia cierta, tipo 2, entre 2 y 3 de la mañana. Autoridades judiciales del Departamento del Cesar investigan un crimen registrado en el sector de La Nevada, aquí en Valledupar. El comandante del Departamento de Policía del Cesar se refirió a esta situación. Sandra Romero, ¿qué más información tenemos? Así es, Adalberto. Este caso ocurrió en el barrio La Nevada de Valledupar, momento en el que Luis Alberto Muñoz Canábal, más conocido como El Mudo, salía de una tienda siendo impactado con armas de fuego a la altura de la cabeza por sujetos motorizados. En este momento estamos articulando un trabajo importante con la Fiscalía, con nuestro director de Fiscalía del Departamento. Tenemos una reunión importante esta mañana, donde estamos abordando caso por caso. Llama la atención el caso de ayer, por ejemplo, que a eso de las 4 y media de la tarde, una persona de 42 años fallece en el barrio La Nevada por causa de un impacto de armas de fuego que le ocasiona a una persona que sin mediar palabra lo aborda y lo impacta. Cinco años después de la ampliación y remodelación del área de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, esta obra aún no termina. Yo creo que falta simplemente la voluntad, la voluntad de entender que es un servicio esencial. Estamos jugando con la vida de los residentes en esos sectores. Estamos jugando con la salud de los residentes en esos sectores. Muchas veces yo he conceptuado que si este centro hospitalario fuese el centro de atención de las familias y de las personas pudientes en el municipio de Valledupar, hoy no estaríamos en esa circunstancia. Pero como es para la atención de las personas pobres y vulnerables, como es para la atención de las personas que pertenecen al régimen subsidiado, entonces eso a nadie le ha importado. En una finca del municipio de Agustín, Codaz y Cesar, un hombre murió tras manipular un arma de fuego y accionarla de forma accidental. Se trata de Rafael Antonio Rodríguez Ortiz, de 28 años de edad, natural de María la Baja, Bolívar. A buen ritmo avanza la construcción del escenario recredeportivo Obelio Jiménez Sierra del municipio de La Jagua de Ibirico. Esta obra tiene un avance del 97%. Astrid Navarro fue designada como directora territorial de la unidad de tierra para los departamentos del Cesar y La Guajira. La funcionaria cuenta con experiencia en docencia universitaria y ha ocupado importantes cargos en entidades públicas y privadas del departamento del Cesar. Lorey Velázquez, de 9 años, es una niña que hoy cumplió su sueño de ser policía por un día. Ella tiene la condición de miel o merengocera asociado con gerocefalia. De dificultad porque ella tiene disfrazidez de columna y de cuerpo hacia abajo no le funcionan sus piernas. Pero de hacia arriba todo es normal, una niña normal. Que se cuide. El BFC anuncia nuevos refuerzos para la temporada 2023. Sandra, ¿quiénes son? Ellos son los futbolistas Sebastián Gutiérrez, David Álvarez, Weimar, Asprilla y Ali Reyes. Quienes ya se encuentran incorporados en el club de la capital del Cesar. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez, nuevo jugador del Valle de Upar. Vengo a aportarle al equipo todo lo mejor de mí. Hola afición vallenata, les habla Weimar Asprilla, arquero procedente del Deportivo Independiente Medellín. Saludo a David Álvarez, defensa central. Mi nombre es Ali Reyes, nuevo jugador del Valle de Upar Fútbol Club. Hácelo en grande y sé infante de marina. Aquí te contamos cómo. La Armada de Colombia invita a los jóvenes de Cesar a que pertenezcan a nuestra institución mediante la prestación de servicio militar. La invitación es para el día 24 de enero en el Coliseo Cubierto en la ciudad de Valle de Upar. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde la capital mundial del vallenato, Valle de Upar. Canal CNC presenta CNC Noticias Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en carreteras del Cesar en inmediaciones del corregimiento de Casacará cobró la vida de la asesora de comunicaciones de la gobernación del Cesar, Rosa Rosado, y del productor audiovisual Jairo Araujo. Según las primeras versiones, las víctimas se transportaban a bordo de una camioneta Fortuner y al parecer una de las llantas estalló, perdiendo el control del vehículo e impactan contra un árbol. En el automotor además se transportaba al reportero gráfico Jairo Santana, el periodista Jorge Laporte y el conductor del vehículo William José Vega Picaza, quienes resultaron heridos. El equipo de prensa de la gobernación se encontraba cubriendo un evento en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua, donde la administración departamental ubicaba la primera piedra de la nueva plaza principal de Saloa. Al retornar a la capital del Cesar, en dicho tramo ocurrió el fatídico percance vial. Un macabro hallazgo se registró en el sector de Francisco Javier aquí en Valledupar, un hecho que tenía años de no presentarse. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. El cuerpo fallado, envuelto en bolsas plásticas y en avanzado estado de descomposición por habitantes de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Cabe señalar que el CTI de la Fiscalía realizó las labores forenses del cadáver, que se encuentra como NN. Los habitantes de la zona fueron los encargados de alertar a las autoridades sobre la presencia del cuerpo sin vida y abandonado entre unos escombros y basura. El cadáver que al cierre de esta emisión se encontraba como NN y sin poder verificarse por parte del CTI si se trata de un hombre o una mujer debido al avanzado estado de descomposición. El hallazgo se convierte en el primero de estas características en los últimos seis años en Valledupar. En Francisco Javier, como en un sector aislado hacia un basurero, se encuentra un cuerpo sin vida también en horas de la mañana, aproximadamente a las seis de la mañana. Es un caso que la inspección y los actos urgentes son liderados por el CTI en compañía de la SIJIN y ya se puso en conocimiento de la Fiscalía para aperturar la correspondiente investigación judicial de este caso también. Coronel, este cuerpo fue hallado, envuelto en bolsas plásticas y también se encontró en algún avanzado estado de descomposición. Se sabe si es una persona o es una mujer o un hombre. Sí, está por establecer este caso. Repito, es del día de hoy. Se encontró envuelto en un plástico. Todo el material probatorio y el cuerpo fueron trasladados a medicina legal. Estamos pendientes del informe oficial, del dictamen pericial, del dictamen oficial de medicina legal en cuanto a poder saber definitivamente los móviles de este caso, realmente a partir de la identidad plena de esta persona y poder iniciar la ruta de investigación criminal con Fiscalía y con la SIJIN. ¿A qué han dicho los habitantes, Coronel? ¿El cuerpo lo tiraron de algún vehículo? Pues al parecer hay alguna hipótesis de que fue arrojado en el lugar, en eso de la madrugada, no se sabe ciencia cierta, tipo 2, entre 2 y 3 de la mañana. Entonces, todos esos testimonios, toda esa información recolectada en el lugar de los hechos, el material probatorio, el cuerpo, todo es materia de análisis por parte de la Fiscalía y el CTI en coordinación con la SIJIN y obviamente a partir de que esperemos los resultados de medicina legal para poder fortalecer y seguir con la investigación judicial. Autoridades judiciales del Departamento del Cesar investigan un crimen registrado en el sector de La Nevada, aquí en Valledupar. El comandante del Departamento de Policía del Cesar se refirió a esta situación. Sandra Romero, ¿qué más información tenemos? Así es, Adalberto, este caso ocurrió en el barrio La Nevada de Valledupar, momento en el que Luis Alberto Muñoz Canábal, más conocido como El Mudo, salía de una tienda siendo impactado con armas de fuego a la altura de la cabeza por sujetos motorizados. El hecho ocurrió exactamente en la carrera 39, número 6 de 21. Según la información recopilada por las autoridades, un sujeto con arma de fuego en mano abordó a la víctima y sin mediar palabras le propinó un disparo en la cabeza, dejándolo tendido en la vía pública, huyendo del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Cada hecho de violencia es rechazado por todas las autoridades y más aún por la Policía Nacional. En este momento estamos articulando un trabajo importante con la Fiscalía, con nuestro director de Fiscalía del Departamento. Tenemos una reunión importante en esta mañana, donde estamos abordando caso por caso. Llaman la atención el caso de ayer, por ejemplo, que a eso de las 4 y media de la tarde una persona de 42 años fallece en el barrio La Nevada por causa de un impacto de arma de fuego que le ocasiona a una persona que sin mediar palabra lo aborda y lo impacta. Situación que obviamente fue atendida por nuestra SIJIN en coordinación con el CTI. En los actos urgentes se está investigando este caso de manera inmediata. En una finca del municipio de Agustín, Codaz y Cesar, un hombre murió tras manipular un arma de fuego y accionarla de forma accidental. Se trata de Antonio Rodríguez Ortiz, de 28 años, natural de María la Baja, en el departamento de Bolívar, pero desde niño vivió en el barrio Policarpa de dicho municipio. Según la información preliminar, el joven manipulaba el arma de fuego tipo artesanal cuando se accionó accidentalmente causándole una herida en el tórax. Antonio fue trasladado a la clínica de Codazzi, donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. El mesón de Alejo. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay Super Hero. Aplican términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Cinco años después de la ampliación y remodelación del área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, esta obra aún no termina. Venimos en una lucha constante haciendo una denuncia frente a una circunstancia que se presentó o que se ha venido presentando en el hospital Eduardo Arredondo Daza. Y es con lo referente al cierre de la urgencia de la sede San Martín. En el año 2017 se tomó la determinación de cerrar la urgencia para hacer unas adecuaciones que la Secretaría de Salud estaba exigiendo para poder habilitar el servicio. Y se proyectó un cierre temporal de la urgencia. Eso fue en junio del 2017. Ya de eso hacen 5 años y 6 meses. Sin embargo, se asignaron unos recursos para la ejecución de la obra. Y la obra ha tenido mil atrasos precisamente por falta de planeación, por falta de planificación y demás. De tal forma que terminó la administración anterior. Comenzó la nueva administración en el año 2020, enero de 2020. Y a estas alturas, el servicio de urgencia en la sede San Martín sigue cerrado. Entonces, dejando desprotegidas a un vasto sector de la comuna 2 y 3, quienes eran los usuarios de ese servicio. Entonces, nosotros entendemos que por alguna que otra demora pueden presentarse en cualquier tipo de obra. Pero es que no justificamos, bajo ningún punto de vista, que hoy después de 5 años y 6 meses, la urgencia siga cerrada. La explicación última que nos dieron desde la gerencia en el Hospital Eduardo Redondo, eso fue en el mes de agosto del año pasado, que mi gerente, en un medio radial, se comprometió conmigo a que en el mes de septiembre ya iba a estar reabierta la urgencia, porque lo que faltaba era ya no la parte de infraestructura que estaba terminada, sino la parte de dotación. Que para eso ya habían unos proyectos, ya se habían ejecutado, perdón, o se habían diseñado unos proyectos y estaban en trámite para presentarlos ante el Ministerio de Salud y que desde allá se iban a generar los recursos. Sin embargo, posteriormente, la administración municipal, en cabeza del alcalde, tomó la determinación de girar los recursos, asignar los recursos, naturalmente de aquí del propio municipio, para dotar el servicio de urgencia. Entonces, hoy, cinco meses, perdón, cinco años, seis meses y diecinueve días, siguen los usuarios de la comuna dos y tres sin el servicio de urgencia en la sede San Martín del Hospital Eduardo Redondo Raza, y eso me parece realmente un exabrupto, una falta de consideración, una falta de empatía, y una falta de, bueno, yo creo que de todos los apetitos, de todos los adjetivos que nosotros pudiéramos denominarles a esa circunstancia. Yo creo que falta simplemente la voluntad, la voluntad de entender que es un servicio esencial. Estamos jugando con la vida de los residentes en esos sectores. Estamos jugando con la salud de los residentes en esos sectores. Muchas veces yo he conceptuado que si este centro hospitalario fuese el centro de atención de las familias y de las personas pudientes en el municipio de Valledupar, hoy no estaríamos en esa circunstancia. Pero como es para la atención de las personas pobres y vulnerables, como es para la atención de las personas que pertenecen al régimen subsidiado, entonces eso a nadie le ha importado. No se han hecho los esfuerzos suficientes a pesar que pueden decir lo que quieran. No se han hecho los esfuerzos suficientes, no ha habido la voluntad para reabrir el servicio de urgencia en el hospital Eduardo Redondo Daza, en la sede de San Martín. Las condiciones laborales de los profesionales de la salud en este centro asistencial del municipio de Valledupar no son las más adecuadas. ¿Qué cree usted que ha pasado aquí? Ese es un punto que lastimosamente da grima, da tristeza observar la forma en que vulneran derechos en el hospital, laborales en el hospital Eduardo Redondo Daza. En términos generales, en el municipio de Valledupar, pero puntualicemos en el hospital Eduardo Redondo Daza, donde la prestación del servicio del personal se hace a través de terceros. El servicio está tercerizado a través de una asociación sindical. ¿Qué viene pasando? Se están contratando o vinculando el personal a través de contratos de un mes, de quince días, de dieciséis días, de cuarenta y cinco días, atentando contra la dignidad de cada trabajador en el hospital Eduardo Redondo Daza. Y no solamente ello, entonces, el pago que se les viene haciendo a los trabajadores también es segmentado. O sea, no tienen ni siquiera, además que ni siquiera cuentan con una estabilidad laboral que le permita, pues, prestar su servicio en condiciones de tranquilidad con respecto a la terminación de los contratos, el pago se hace segmentado. Tenemos un caso muy particular ahora en el mes de diciembre. En el mes de diciembre apareció la contratación, no el primero de diciembre. El contrato apareció a partir del cuatro de diciembre. Del cuatro de diciembre hasta el quince de diciembre. Entonces fueron once días. Y luego se segmentó para el contrato a partir del dieciséis, del diecisiete de diciembre y hasta el treinta y uno. Entonces fue otro día que se perdió. Trabajaron los treinta días o los treinta y un días, sin embargo, le van a reconocer solo el pago de veintiséis días. Se regalaron cinco días de trabajo, o sea, le quitaron cinco días de trabajo. Y lo peor de ello es que les acaban de reconocer el pago del contrato del cuatro al quince de diciembre y los otros dieciséis y los otros, el otro contrato del diecisiete, del diecisiete al treinta y uno de diciembre aún no se lo han cancelado. Entonces yo me pregunto, y esto sí, se le puede hacer extensiva al gerente del hospital Eduardo Arredondo y a la directiva del hospital y al alcalde. ¿Ustedes realmente se ponen en los zapatos de los trabajadores de la salud? ¿Ustedes sí consideran que realmente esas son las condiciones en las cuales un trabajador puede prestar su servicio brindando calidad y oportunidad a los usuarios? Yo creo que cualquiera persona puede hacer un análisis muy somero de las circunstancias y analiza que a ustedes, quienes administran el hospital, le falta empatía y le falta sensibilidad social con los trabajadores en el hospital. Continuar con las mismas condiciones contractuales que se vienen prestando en cuanto a la calidad y el servicio educativo en el megacolegio César Pompeyo Mendoza Hinojosa fue uno de los acuerdos que asumió el gobierno del Medio Castro durante la tercera mesa de trabajo realizada, en esta oportunidad con presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 4 de Valledupar y veedores educativos. Durante el encuentro, el secretario de Educación Municipal Iván Bolaño Baute manifestó que este gobierno no tiene preferencia con ningún operador. Por su parte, la representante de los estudiantes, María Paula Llorente, explicó que las expectativas de los educados es que este nuevo operador supere al anterior y que dé más participación a los líderes comunales y a las asociaciones de padres de familia. Hemos terminado la tercera mesa con la comunidad educativa de la Comuna 4. Padres de familia, presidentes de acción comunal, delegados y personas que quisieron escuchar a la Administración Municipal del señor alcalde de Medio Castro de acuerdo al cambio operador de la institución educativa César Pompeyo. Se ha validado cada uno de los componentes que han requerido y en conclusión se determina que se va a mantener la calidad educativa. La exigencia de los padres de familia se tuvo en cuenta. Todas las acciones, beneficios y en los procesos que se adelantan allí van a continuar con las mismas condiciones para que la comunidad no sienta un cambio que es contrario al pensamiento de lo que se tiene. Hoy damos garantía de que la continuidad alrededor de lo que es la diócesis de Valledupar va a garantizar este ejercicio académico. Hemos concretado y se ha concretado que el cambio de operador es una realidad y como egresada puedo decir que el Minuto de Dios hizo un excelente trabajo. Sin embargo, es hora de darle la oportunidad al ente municipal de demostrar de qué está hecho y de que nuestra calidad educativa va a seguir manteniéndose. Entonces, siempre va a ser la mejor, la calidad educativa de la administración va a poder mejorarla. En cuanto a la calidad estudiantil, siempre es principal velar por los estudiantes y sabemos que nosotros los estudiantes podemos cambiar rápidamente de operador y de cualquier cosa después que se nos mantenga la calidad educativa. La calidad educativa que se mantuvo en los años fue excelente. Sin embargo, tenemos la esperanza y la garantía de que este nuevo gobierno o este nuevo manejo que se le dará al César Pompeyo Mendoza será muchísimo mejor y eso lo demostrará en los años y como bien lo dije, los estudiantes que son los encargados en realidad de dar la garantía y la abeduría necesaria para que estos procesos se ejecuten de la mejor manera. Bueno, vi que el Minuto de Dios y la Curia son casi la misma entidad y manejan el mismo propósito. Además, también escuché al secretario que aquí se hizo el debido proceso, como fue la participación y se aplicó la ley 80 de la contratación. Entonces, si eso fue reglamentado y fue ajustado a la ley, yo no veo la problemática. A buen ritmo avanza la construcción del escenario recrodeportivo Obelio Jiménez Sierra del municipio de La Jagua de Ibirico. Esta obra tiene un avance del 97%. El alcalde municipal Obelio Jiménez Machado junto al secretario de Infraestructura, Aliza Jamir Lazo Espino, realizaron visita técnica con el fin de constatar los avances de los trabajos adelantados en el proyecto de construcción del escenario recrodeportivo Obelio Jiménez Sierra, construido en las inmediaciones de la urbanización Esororia, Nancy Lobo y Altos de la Mina. En la visita se pudo evidenciar que la obra registra un avance del 97%, donde actualmente se adelantan trabajos de limpieza, instalación de jardines secos, pinturas de bordillos, locales y pintura de las ciclorrutas. Este escenario recreo deportivo que llevará por nombre Obelio Jiménez Sierra contará con senderos urbanísticos, juegos infantiles, plazoletas, ciclorrutas, zonas verdes, espacios deportivos, locales comerciales, fuente completativa e interactiva, áreas de juegos infantiles, ejercitadores para adultos y adolescentes. Obra proyectada como uno de los escenarios recreo deportivos más importantes del Departamento del Cesar. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulces Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas. Aplican términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Lorey Velázquez, de 9 años, es una niña que hoy cumplió su sueño de ser policía por un día. Siempre he soñado ser policía y de seguir, de estudiar, seguir adelante, ser alguien en la vida, porque ella dice que su sueño es ser una policía más adelante. Entonces, yo quiero cumplir esos sueños, que ella estudie, que se le hacen sus sueños, que termine su bachillerato, su primaria, todo lo que ella quiera hacer. Quiero realizarle sus sueños, porque ellos son niños, que los sueños de ellos hay que hacérselos cumplir. Y yo no tengo esa capacidad para hacerlo. ¿De dónde nace esta idea de ella, de querer ser policía? Pues yo tengo una amiga que trabaja aquí en la policía y sueño de ella verla vestida de policía. Le encantan los uniformes de policía y cada vez que ella los ve, los saluda, los llama. Siempre le sonríe a los policías. No sé, ese es algo que ella lo lleva, que le gusta. Y pensé que no se le iba a realizar su sueño ser policía por un día. Y mira, gracias a Dios y a la Policía Nacional, que le cumplieron sus sueños. Ella sufre de una enfermedad que, digamos, le dificulta este proceso de querer ella ser policía. Sí. Sí, ella tiene la condición de miel o merengocera asociado con gerocefalia. Le dificulta porque ella tiene disperacidad de columna y de cuerpo hacia abajo no le funcionan sus piernas. Pero de hacia arriba todo es normal, una niña normal. ¿Cuáles son, digamos, los síntomas de esta enfermedad? Pues es una enfermedad que yo, hasta yo misma la desconocía, la conocí después de que ella nació. Es una espina bífida. Le afecta todo lo que se trata de columna y eso. Y ahí estamos con ella, luchando con ella, haciendo el estudio y varios estudios. Y ella lleva siete cirugías. ¿A qué edad se le detectó esta enfermedad a ella y qué edad tiene ella hoy en día? Ella se... bueno, a mí me la detectaron cuando tenía seis meses de embarazo. Tenía seis meses de embarazo. Y comí y después que nació ella le hicieron la primera cirugía que le retiraron la miel o merengocera. Después comenzó el proceso de la hidrocefalia, que tiene una válvula en la cabeza. Y de ahí para acá ha sido así, tratamiento, tratamiento y terapias. Ella no se encuentra estudiando. Ella ingresó a un colegio pago. Duró prácticamente año. Un año, pero prácticamente no terminó el año. Y la retiré porque ella su condición no... O sea, fue cuando la pandemia. Entonces, el problema de ella no podía... Porque ella tiene la defensa muy baja. Entonces, a mí me daba miedo que esa enfermedad le diera, porque yo sé que ahí se le acababa su vida. Entonces, ya no la retiramos del colegio. ¿Hasta qué grado hizo ella? Ella comenzó lo primero, transición. De ahí no ha pensado una puerta de un colegio. Hazlo en grande y sé infante de marina. Aquí te contamos cómo. La Armada de Colombia invita a los jóvenes de Cesar a que pertenezcan a nuestra institución mediante la prestación de servicio militar. Los requisitos que deben tener estos jóvenes son las edades entre los 18 y menor de 24 años, ser bachilleres. Aquellos jóvenes que no sean bachilleres deben tener un mínimo de quinto grado aprobado que sepan leer e escribir. Jóvenes que no sean víctimas de conflicto armado, que no estén casados o en unión libre. Los hijos únicos que quieran prestar su servicio militar deben tener un permiso firmado por sus padres para poder ingresar con nosotros. La invitación es para el día 24 de enero en el Coliseo Cubierto en la ciudad de Valledupar, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los beneficios que estos jóvenes tendrán son las bonificaciones estipuladas por el gobierno. Estos jóvenes, este tiempo que prestan el servicio militar, les sirve para pensión y cesantías. Los jóvenes, al finalizar su servicio militar, tendrán un salario mínimo en dotación y otro en bonificación. Recuerdo, el día 24 de enero, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a estar recibiendo a estos jóvenes. Estos jóvenes deben de llevar copia del diploma y alta de grado, fotocopia de la cédula y el documento en original. Aquellos jóvenes que tengan las cédulas estrabilladas deben de llevar el comprobante, donde consta que están sacando su cédula nuevamente. Deben de llevar dos fotos, 3x4, no importa el color del fondo, fondo azul o fondo blanco, certificados de la policía, procuraduría y fiscalía. El servicio militar con la Armada Colombia es totalmente gratis. Aquellos jóvenes que son bachilleres lo prestan por un tiempo de 12 meses. Los que no son bachilleres, por 18 meses. Entonces, aquellos jóvenes que participaron en algunas de las elecciones pasadas como sufragantes, deben certificarlo y se les resta un mes de servicio militar. En ambos casos, tanto bachilleres como regulares. También nos pueden contactar al teléfono 313-817-0274. Repito, 313-817-0274. Vamos a estar recibiendo las inscripciones y también se puede presentar ese mismo día en el Coliseo, cubierto el día 24 de enero desde las 7 a las 6 de la tarde. Astrid Navarro fue designada como directora territorial de la Unidad de Tierra para los departamentos del Cesar y La Guajira. El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, designó a Astrid Navarro como directora territorial para los departamentos de Cesar y La Guajira. Con la toma de juramento y firma del acta de posesión, asumió liderazgo del proceso de restitución de tierras a las víctimas de abandono forzado y despojo de tierras en el norte del país. Astrid Navarro es administradora financiera de la Universidad de Santander, UDES, con especialización en diseño y evaluación de proyectos de la Universidad del Norte y avanza en estudios de maestría en innovación con énfasis en la parte social en la Fundación Universitaria del Área Andina. Cuenta con experiencia en docencia universitaria y ha ocupado importantes cargos en entidades públicas y privadas del departamento del Cesar. Sus cualidades académicas y laborales le dieron los argumentos al director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, para designarla en el cargo con el que busca que aporte el cumplimiento de las metas que se ha propuesto el Gobierno del Cambio para avanzar en la construcción de la paz total. El BFC anuncia nuevos refuerzos para la temporada 2023. Sandra, ¿quiénes son? Ellos son los futbolistas Sebastián Gutiérrez, David Álvarez, Weimar, Asprilla y Ali Reyes, quienes ya se encuentran incorporados en el club de la capital del Cesar. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Gutiérrez, nuevo jugador del Valle de Upar. Vengo a aportarle al equipo todo lo mejor de mí. Esperamos este semestre sea un gran año y vamos con todo. Un abrazo. Hola afición vallenata, les habla Weimar Asprilla, arquero procedente del Deportivo Independiente Medellín. Pasaba por aquí para invitarlos a que nos acompañen en este nuevo año, en este nuevo proceso. Vengo con todas las ganas, con toda la ilusión de aportar lo mejor de mí. Un fuerte abrazo y los quiero mucho. Afición de Valle de Upar, los saluda David Álvarez, defensa central. Este año vengo a aportarle seguridad, confianza y liderazgo al grupo. Espero nos apoyen en esta temporada. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ali Reyes, nuevo jugador del Valle de Upar Fútbol Club. Y bueno, vengo a aportar lo mejor de mí para esta temporada. Un abrazo para toda la hinchada.